Nuestro camino hacia el objetivo continúa hoy. Nos estamos dirigiendo hacia el escondite de Ramón Ramonov, que lo tenemos marcado acá. Tenemos un gran problema. El noreste del mapa está repleto de corredores que se están escapando de Louisville. He estado pensando algo, ya que tenemos que ir a enfrentarnos contra estos bichos. Lo que podríamos hacer es una parada por West Point y darnos una vuelta por la armería. Ya tengo una almádena, así que podemos lootearlo. ¿Qué pasa? Quizás tenemos la suerte de encontrarnos algún silenciador, de encontrarnos algo que nos sirva para pelear contra los corredores. Así que bien, de camino para allá, pasamos por ahí. ¿Cómo estamos de recursos? Tenemos agua. Vamos a llevarnos esta comida. Y quizás abrimos algunas latas para comer algo rápido. Tengo papa, tengo lard, no tengo nada para cocinar. Bueno, no queda mucha comida. Vamos a sacar de acá labrelatas y nos comemos una latita de estas aquí y nos empezamos a mover. Te digo que con encontrar un silenciador para pistolas sería espectacular. Utilizaremos la M9. El problema es que no tengo suficiente nivel en puntería como para aprovechar bien las pistolas, pero sé intentar hacer algo. Creo que este vehículo acá no tenía nada para nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos de pilas? Vamos a aprovechar que estamos aquí. Radio la vamos a desmontar y sacamos las pilas. Si nos llega a agarrar la noche por ahí con corredores, vamos a estar fucked. Mi linterna tiene pilas. Está casi sin pilas. Vamos a darnos una pasada por la tienda esa de arriba. Creo que no la he revisado. Imposible ver algunas cosas con el maldito pasto. Tratar de no pechar mucho el cuatriciclo porque tengo para que los vehículos se rompan bastante rápido. Hay bastante ropa. Espero que no sea todo ropa de verano. Pantalón de chándal. El pantalón de chándal tiene un poquito más de defensa contra rasguños. En el pie izquierdo tengo 100%. Yo creo que ya no necesitamos más nada después de eso. El problema es que... ¿Qué es lo mejor? Andar todo feo vestido, pero protegido. O verse bien y desprotegido. Porque para morir hay que morir fachero. No vas a morir feo. Coleseta tirantes. Pantalón deportivo. Pantalón vaquero. Acaba de empezar a llover, amigo. Justo cuando vamos a intentar movernos. Un muy mal momento, pero bueno. Además se nos viene la noche también. Son las 17 ya. No sé si lo mejor es aguantar. O lo mejor es salir ya mismo. Porque... ¿Cuál sería nuestro próximo lugar a quedarnos? Habría que llegar directamente a West Point. No tenemos punto en el medio de donde parar. Vamos a empezar a movernos temprano. Porque... Así nos llegamos en plena noche. Vamos ahí. Necesito llegar rápido. Oh. Oh no. Una ambulancia tirada ahí en el medio. ¿Qué es ambulancia? Acaban de... Oh por dios. Amigo. Estos ya corren acá. Estos ya corren. Si estos acá todos están corriendo. No sé dónde parar ahora. ¿Dónde podemos parar, boludo? Son 18 y 40. Se viene la noche. El mejor lugar para parar quizás... Es acá. Es lo más alejado. Pero seguramente va a estar lleno de zombies. Habrá que moverlos. Ok. Estos son lentos. Hay unos cuantos lentos igualmente. Hay muchos corredores. Pero hay unos cuantos lentitos. Esto va a ser prácticamente imposible, boludo. Cuidado con los carteles. A ver si hay alguna manera de... Si no, no. Es que mira esto. Esto va a ser prácticamente imposible. Bien, la idea es llegar a un lugar donde no hayan... Tantos. Parar. Y ver si puedo... Refugiarme. Pero tiene pinta de que no. Estoy dudando de si lootear la armería. Pero es que... También me vendría muy bien, eh. Me vendría muy bien. Porque si hay esta cantidad de corredores... Yo creo que si llegamos a tener algún silenciador o algo... Nos vendría espectacular. Lo que nos faltarían serían balas. Pero bueno. Iremos viendo... Qué hacer. Sí, sí. No, no, no. No hay chances, eh. Y todavía una alarma. Y todavía... Una alarma. ¿Qué por acá? Mirá eso lo que es, boludo. Otra alarma para acá. Lo bueno de esas alarmas... Es que me están llevando los zombies para allá. Bueno, no. No, no. Hay otra alarma por acá también. Nos llegamos a caer del cuatriciclo en algún momento aquí. Hay que salir de la ciudad. Acá adentro no va a haber chances más con esas alarmas sonando. Dios. A ver, nos podríamos ir a la tienda de ahí, pero el camino está lleno de zombies también. Esta zona más al norte también está bastante llena. Tenemos dos opciones. O nos venimos para el campo. O armamos un campamento por acá. Nos crafteamos una casita. Ah, no. No tengo para hacer techo. No, no. No es posible. Voy a probar suerte con la estación de servicio de acá atrás. Tratar de acelerar... De tapear el acelerador para no levantar mucho las revoluciones. Ni llamar... La atención lo menos posible. Y si esta estación de servicio... Está apta... Nos quedamos acá, ¿eh? Ok, esto está lleno de zombies acá. Muchos zombies, pero... Quizás se los puede limpiar, ¿eh? ¡Oh, y este corre! Pensé que no corría. Me acaba de baitear. Vamos a darnos una patrulladita por acá. Si no hay zombies que nos puedan joder. Dejamos el auto prendido. El 4 prendido. Tratemos de limpiar un poquito ahí arriba. Bien. Ay, no tengo pilas en la linterna. Fuck. Ok, y empezó a llover más fuerte. Me puede caer un zombie por cualquier lado en cualquier momento. Vamos a acercarnos de a poquito. Voy a dejar ese vehículo prendido por si tenemos que escaparnos rápido de acá. Vamos a tratar de llamar de a poquito. Muy de a poquito. Eso, me vio uno. ¿Ese corre? Ok, este camina nada más. Voy a tratar de alejarlo. Y sacarlo del grupo. Vamos. Hay que tener cuidado con la humedad. Bien, ese corre. Y el otro creo que me... Uh, no. Dos corren. Perfecto, se cayó ese. Nice. Lo bueno es que tenemos muchas tonfas, eh. Lo bueno de las tonfas es que los tiran bastante rápido al piso. Por eso me looteé en la comisaría antes de venir. Porque iban a ser clave las tonfas. Hay que administrar muy, pero muy bien la estamina. Porque si nos quedamos en una estamina para correr, acá es una muerte pero bastante dolorosa. Voy a dejar la luz desoprendida. Espero que no venga nadie. Por otro lado. Ok. Las luces del 4 se van a mantener prendidas. Bueno. Al menos encontramos un lugar decentemente seguro para ir después a la armería. Y la verdad que no me está tentando demasiado esa armería. No sé si va a valer la pena el riesgo. Todo el trabajo que vamos a pasar para lootear esa armería. Porque no sé qué loot vamos a encontrar ahí con el loot que tengo seteado. Quizás no encontramos absolutamente nada. Pero tengo la esperanza de encontrar algún tipo de silenciador que nos pueda servir. Munición no vamos a encontrar porque la munición está quitada. La munición en contenedores no sale a no ser que haya algún evento. Y armas, bueno, armas se pueden encontrar porque no lo quité del todo. Porque junto con las armas vienen los accesorios. Y el silenciador es un accesorio. Así que las posibilidades son poquitas. Pero hay posibilidades. A ver si puedo. Claro es que hay muchos acá aún. Sí, hay muchos acá. Hay que llamarlos, ¿eh? Hay que llamarlos hacia otro lado. Esto va a estar muy difícil de lootear. A ver. Lo que pasa es que no hay entrada por otro lado. Hay entrada por los árboles. Y, a ver, lo mejor sería nosotros entrar por los árboles. El problema es si hay un grupo de zombies grande. Justo en el bosque. Lo peor es que nos están haciendo gastar bastante combustible. Vengan. Vamos a traerlos para acá. Veamos la otra vuelta. Con tal de que nos queden... Es que tenemos que pelear contra muy poquitos. Ya contra tres zombies... Se hace muy difícil. O sea, sería imposible. Hay que perderlos. No pelearles. Dos zombies se pueden pelear. Más de eso... Muy difícil. ¿Qué pasa si me vengo para acá? ¿Oh? Sí, sí. Ok. Una gran porción nos llevamos para allá. ¿Puedo quedarme acá? Veremos. Con tal de que no me vengan los de atrás, boludo. Cállate enseguida, por favor. Eso. Bien. Trajimos la cantidad justa de zombies... Para que no nos jodan. Vamos a intentar... Mirá. Acabo de subir pies ligeros. Vamos a intentar llamar... Algunos de aquí. Y trataremos de... Eso. De limpiarlos de a uno. Por si en algún momento nos queremos escapar... Y estos zombies se mueven. Que no queden en el camino del Cuatri. Va a ser bastante difícil llegar a la casa de Ramonov. Espero llegar hoy. Y espero llegar en realidad. No importa si es hoy o el próximo video. Me quedo súper tranquilo de haber traído muchas... Muchas... Muchas tonfas, ¿eh? Van a ser nuestras mejores amigas. Bien. Por lo menos este grupo lo dejamos limpio. Si tenemos un lugar... Un espacio en blanco. Libre. Donde quedarnos. De ahí administrar la cantidad de zombies nosotros. La cantidad que queramos que vengan. Se hace bastante fácil. Bueno, fácil. A ver. El momento que ya... Me vean un poco más de lo que puedo manejar... Se complica. Por ejemplo, esos ahí adelante. Oh, son tres. Fuck. Lo que acabo de decir, boludo. Le podía haber pegado ese. Me acaban de... Rascuñar. Oh, shit. Ese caete. ¡Dios! Amigo. Esto es muy malo. Tengo... Ok. Hay muy pocas chances de que... De que esto nos mate. Son 7% las chances. El personaje tiene ansiedad, pero... Eso no es por la simplificación. El Dynamic Drights lo que hace es que cuando el personaje se lastime... Le provoque... Bueno... Eh... Ansioso. Depende de la gravedad de la herida. Es... Por ejemplo, ahora que es un rasguño... Estamos chill. Tiene poquita ansiedad. Pero por ejemplo, si es una alaceración... O si es más de una... Va a provocar que el personaje se... Ponga más estresado. Tenemos chances de morir. Exactamente lo que estaba diciendo. Muchas chances. Lo bueno que no fue en las piernas ni en los brazos. Así que... Nos podemos mover tranquilamente y podemos pelear tranquilos. Pero sí. Cagada. Ya tenemos... Probabilidad de morirnos. Por eso necesitaba algo de... Protección. Yo creo que a partir de ahora vamos a dejarnos de joder con el tema de estar fachero. Y nos vamos a... A preocupar un poco más por protegernos. Que si hubiera tenido un casco... Esa herida no la habría recibido. Solamente esperemos que a la derecha arriba no empiece a aparecer el iconito de mareado. Y estamos bien. Estamos bien. Vamos a intentar seguir avanzando hacia la... Armería. Lo dejamos bastante limpio con el... Con el cuatri. Lo que voy a intentar hacer ahora es... Tratar de asegurar los alrededores. Tiene pinta de estar bastante limpio todo esto. Tratar de no correr para ningún lado. La estamina hay que administrarla bien. Andaje sucio. Voy a lavar la tela. Vamos a agarrar la almadena y luteamos eso ahí. Esto es importante para recuperar estamina. Muy importante. Otra vez vendaje sucio. Voy a tener que sacar más vendajes de algún lado. A ver si sacamos algunas telas de acá. Qué miedo estar en las ciudades ahora. La verdad. Vamos. Necesitamos un silenciador o cualquier cosa. Con un arma... La pelea contra los zombies se nos va a volver... No fácil... Pero sí mucho más llevadera. Debería tener demasiada mala suerte para morirme por esa herida. Es muy probable... Que me termine... Muriendo. Culata de polímero. Frasco de pólvora. Pinces para molde de munición. Tenemos, mirá... Para craftear nuestra propia munición. Cantonera de acá. Frasco de pólvora. Mira... Mira reflex. Cuchillo. Pardigones. Mira por cuatro de fusil. Mango vertical. No, no puede ser. Vamos. Necesito una ayudita. No, todos casquillos. Casquetes de escopeta. Bueno. No hay nada. Vendaje sucio otra vez. Ok. Tiene pinta de que... No hay mucho más. Ese poli de ahí abajo... No sé si tendrá algo. Vamos a intentar matarlos. Viste, te hacen el baiteo. Como que... Primero... Primero... Caminan. Después corren. Funda doble. Un chaleco. Sí. Gracias. Me lo voy a poner. Creo que a partir de ahora... Se terminó la etapa de... La facha, eh. Se terminó la etapa de la facha. Lo que dije al inicio del video... De que... Prefería morir... Fachero. No. Fuck it. Vamos a tratar de protegernos. Necesitamos algo para la cabeza. Ahora... Si no estamos pareciendo un superviviente... Que realmente quiere vivir... Eh... Yo creo que no me conviene... No. Para nada me conviene... Seguir avanzando. Nuestra búsqueda en esta zona... Ya terminó. No ha aparecido aún... Eh... Los mareos, eh. Lo tengo para que a las 12 horas... El personaje... Se muera. No tengo los 2, 3 días. Ya tendría que haber aparecido... Me parece... Los síntomas. Creo que zafamos... De la zombificación. Uf. Eso es bueno. No haberse muerto. Ya es la segunda vez... Que me salvo... De una manera espectacular, eh. No. Mira lo que es esto, boludo. No hay chances de revisar eso ahí. Yo creo que las ciudades... Están bastante heavy. Espero que en ningún momento... Nos manden venir a las ciudades... Y tratar de lootear acá. Además vienen todos de este lado. Bien. Hay que salir de este lugar. Estoy bastante decidido... Encontrar un silenciador... O encontrar algo... Para poder defenderme. Y tengo muchas ganas... De ir hasta acá. Hasta este lugar... A ver si podemos encontrar algo ahí. Sí, sí. Vamos a hacer eso. Nuestra siguiente parada... Va a ser esta armería de acá. El campo de tiro. Y acá tenemos otro lugar... Para lootear armas. Donde tenemos que llegar... Está aquí arriba. Vamos a hacer algo. Vamos a pasar para el otro lado. Revisamos estos autos... Por combustible. Ahí va. Bueno. Primero que nada... Vamos a desinfectarnos... Esa herida. No me acuerdo si tengo algún borbón extra... O algo. Botella vacía. Ah, sí tengo un borbón. Nice. Vamos a quitarnos esto. Sangrando un poquito. Nos vamos a desinfectar. Estamos. Ah, boludo. Me quedé sin borbón ya. Tenía un uso. Justo para desinfectarme la herida. Ahí se fue la infección. Buenísimo. ¿Dónde nos podemos ubicar ahora? Es que estamos en la misma situación de antes. No tengo dónde dormir. Lo que podríamos hacer es... Abrigarnos bien. Tirarnos hacia la costa. Y pasar la noche por ahí. Voy a revisar un poco estos vehículos... Por combustible. Porque por lo que veo ahora... Vamos a tener que... Dar más vueltas. Vamos a aumentar el consumo de combustible 100%. Tampoco hay muchos autos acá, eh. Es solamente una camioneta... Y un par de autos allá abajo. La dificultad en la partida acaba de... Aumentar en un 1000% me parece. Pero la verdad que estaba necesitando... Un poco de dificultad, boludo. Porque yo estoy tan acostumbrado a jugar este juego... Que los zombies normales... Aunque no tenga loot el mapa... Los zombies normales se vuelven aburridos. De esta manera me genera un poco más de tensión el juego. La verdad que era lo que estaba necesitando. La cagada es que, bueno... Tengo muchísimas más probabilidades de morir. Porque no estoy acostumbrado a pelear con los zombies corredores. No tengo el timing... El tema de pegar, de empujar... Es algo que estoy aprendiendo ahora porque... Nunca me gustaron demasiado los corredores. Ahora me siento... Quizás suena un poco... ¿Cómo se dice? Un poco coqui. No sé cómo... Arrogante no es la palabra. Algo que... Como que te crees mucho. Pero ahora realmente se siente como... Que me pudo morir. Porque antes era muy difícil. Y quizás se volvía un poco aburrido. No para ver, sino para mí. No sé cómo es la palabra, pero... Ahora me siento un poco más mortal. Perdón si suena muy... Exagerado. Pero sí. La verdad que sí. Bien. Vamos a... No hay combustible acá. Vamos a ir un poco hacia la costa. Vamos a armar el campamentito ahí. Cocinamos. Dormimos. Y nos vamos hacia... El campo de tiro. Y ver si tenemos suerte. Voy a pegar un par de gritos. Pero simplemente por si... Anda alguien por los bosques. Tiene pinta de que no. Estamos en un lugar... Medianamente seguro. Donde podemos respirar un poquito. Vamos a armar la tienda de campaña. Y armar las cosas por acá. Perfecto. Perfecto. Vamos a quitar este arbusto. Habría que cortar un poco de leña. La verdad. Yo creo que esta noche lo podríamos aguantar tranquilos. Sin... Sin el fuego toda la noche. Esto vamos a hacer una lanza. Prendemos el fuego con estas ramitas. Tenemos... Seis horas de fuego. Vamos a pescar. La herida ya no está sangrando mucho más. Vamos... Esca algo... Ah... Ya tendremos que aprovechar para hervir agua. Y la pia es siete colores grande. Bien. Tenemos comida. Salmón pequeño. Bien. Vamos a cortar esto. Cortar salmón. Vamos a preparar un estofadito. Y hacemos una comida potente. Me acabo de dar cuenta que tengo setenta y siete kilos. Eh... Bien. Esa no la herida. Setenta y siete kilos. Si llego a los setenta y seis kilos, estamos jodidos. Porque pierdo un nivel de fuerza. Y no sería el mejor momento para perder nivel de fuerza. Hay que tener cuidado. Hay que mejorar la alimentación ahora. Lo bien que hicimos, venir a pescar. Vamos a ponerle un poco de lard. El lard tiene muchas, muchas calorías. Eso nos va a ayudar a subir un poco de peso. Vamos a tener que preparar la comida con eso. Voy a preparar un té. El té va a ser bueno para cuando nos agarre... Nos agarre un poco jodido. De sueño durante la noche. Porque ahora hay que andar con todos los cuidados. Son dos y media de la mañana. Yo creo que vamos a dormir un montón. El otro día vamos a salir bastante tarde. Pero es que tengo que hacer todas estas cosas. Tengo que además llenar las botellas de agua. Tengo que hervir agua además. Voy a agarrar la olla. Bien. Esta agua quedó bien. Vamos a vertarlo en la botella. Me queda poco fuego. Por eso hay tan poquita luz. Vamos a limpiar esta tela. Vamos a llenar esta otra botella. Acaba de hervir esto, ¿no? Sí. Menos 78 de hambre. Vamos a morfarlo todo. Así nos quitamos esto. Nos quedamos bien alimentados. Y tenemos... Tenemos agua. Los pescados ya los comimos todos. Fueron todos a la comida. Me queda el ketchup. Hay que dormir. Me estoy quedando sin fuego. No tengo más leña. Tenemos que cortar más. Creo que los peores lugares para pelear son las afueras de las ciudades. Porque en las ciudades vos te podés tirar entre las casas. Los haces pasar por las vallas. Pero acá no hay manera de pelear con ellos. Hay que solamente correr. No podés hacer que se pasen por encima de las vallas y se pierden al piso. Acá solamente corren. Creo que es bastante, bastante más difícil. Estamos un poco jodidos de combustible también. Eso es otro problema. Bueno, me estoy acercando a la curva para doblar. Ahí está. Aquí podemos estar jodidos. Voy a tomar agua. Voy a dejar el vehículo prendido. Para cualquier cosa escapar. Ya viene un zombi de arriba. Se ha tocado revisarlo después. Ok. Aquel no me escuchó. Perfecto. Creo que voy a parar acá. Y vamos a matar los que me vienen siguiendo. Sí, mira. Hay zombis ahí abajo. Voy a dejarlo prendido. No cae nadie, ¿no? Hay muchos ahí adelante. Ahí me veo uno. Perfecto. Tengo miedo de apagar el cuadri. Tener que salir a las apuradas de acá. Bien. Que me vea uno más. Perfecto. Ese camina. Uno más. Dos caminantes. Ese corre. Todos están de espalda. Oh, shit. Tener mucho cuidado que no nos agarre nadie por la espalda. Tener mucho cuidado que no nos agarre nadie por la espalda. Creo que podríamos apagar el vehículo ahora. No sé cómo va a estar eso de zombies. Tener uno por ahí. Hay que administrar bien la estamina también, ¿eh? Creo que con dos podríamos pelear. Pero tampoco quiero tentar mucho porque... Pero tampoco quiero arriesgar demasiado porque, ponele, nos arriesgamos a pelear contra dos y nos sale alguien del bosque. Ya no hay manera de pelear. Hay que correr. Esperar a que se caigan. Encontrar nuestra chance de pegarles. No tenemos mucho control sobre qué cantidad de zombies hay en los bosques. Voy a tratar de meternos adentro de la casa ahora. Veo bastante vacío esto acá. Creo que acá es donde vamos a pasar la noche. Hay que tener cuidado que no haya un grupo muy grande de zombies en el fondo. Que nos vayan a entrar de la nada. Hay otro más adentro. ¿Eh? Pelear a un lugar más amplio. Vaya que... La caguemos. Acá. Bien. Por lo menos tenemos bastante puertas acá para dormir. Están los baños cerrados. Eso es importante. Ahí armamos la tienda de campaña y nos pasamos la noche. Vamos a revisar esto acá. Uh, machete. Ese machete en especial es muy lento. Me lo voy a llevar, pero nunca me gustó este machete. Machete... Tiene por cuatro de fusil. Uf. Llamador de venados. Oh, cuidado. ¿De dónde caíste vos? Un zombie random. Se ve que andaba por ahí nada más. No había absolutamente nada. Estoy escuchando un zombie afuera. Hay que tener mucho cuidado acá. No andar agachado. No tener la C activado. Porque si yo ando agachado. Pero aprieto el botón derecho. Cuando suelto el botón derecho, mi personaje se vuelve a agachar. Por ejemplo, si venimos así. Aparece un zombie por la espalda. Corriendo. Y yo suelto el botón para correr. Voy a salir agachado. No voy a ir a mi velocidad máxima de trote. Y me va a alcanzar. Entonces hay que siempre andar con cuidado de no tener el agachado activado. Porque si no, cuando por ejemplo aparece alguien por atrás. Corremos directamente. Nos alejamos de él. Ok. Lo que quería revisar eran esos estantes ahí. Espero están vacíos. Miramos un poco el pedo acá. Pero tenemos otro local para revisar un poco más ahí arriba. Ya son las 20.20. Así que más vale ir durante el día. Temprano. Descansados. Y además por la oscuridad también. Por lo menos estamos un poco más seguros acá. Al final no tengo nada. Justo me acaba de dar sueño. Lindo timing. Voy a agarrar un libro. Y podríamos prepararnos una cocoa. La verdad. Voy a agarrar otra taza si no gasto el té que tengo preparado. La cocoa nos quita hambre. Vamos a abarter un poquito la taza. Preparamos un poquito pero no se alimenta. Menos 11 de sed también. Y hoy se cena cacao con ketchup. Un manjar. Ya lo tiramos a este lugar. No tuvimos suerte. No encontramos los silenciadores. Pero me queda este lugar por registrar. El tema es que no hay mucho lugar donde encontrar un silenciador acá. Este lugar tiene dos lockers y tiene esta zonita que puede traer algo ahí. Si encontramos un silenciador tampoco tengo demasiada munición como para defendernos. Pero las armas servirían para ayudarnos en algún caso de emergencia. Que me vengan tres zombies. En ese momento usaríamos las armas. O por ejemplo si estoy cansado. Alguna situación en especial en sí. Ahora por ahora nos vamos a tener que manejar con solamente melés. Y tratar de hacerlo muy bien. No tener ningún fallo como lo que tuvimos hoy. Que solamente costó un rasguño. Pero nos puede costar la vida. Así que al día siguiente nos vamos a ir ahí. Y ya después nos movemos hacia la casa de Ramón. Creo que sin hacer ninguna parada por medio. Hay dos allá. Tiene pinta de estar bastante chill esta zona. A ver. Ok uno me vio. Menos mal que los otros no me vieron. Le van a venir dos corredores. Cáete enseguida please. Bien. Perfecto. Ahí viene otro. Vamos a matar a este caminante. Bien. Estamos al lado del lugar donde tenemos que lootear. Solamente espero que no esté demasiado cargado de zombies. Oh shit. Cuidado acá. Bien. Lástima que no me dio. Ahí va. No me dio para pegarle a este enseguida. Acá está el lugarcito. Los peores lugares para pelear con los corredores son los interiores. Porque si te salen de una esquina es bastante difícil reaccionar. Sí. Hay bastantes ahí adentro. Voy a unos cuantos creo eh. Sí, sí. Hay unos cuantos pegando ahí. Oh por Dios. Me está jodiendo boludo. Hay que alejarse. Bien. Vienen separados. Hay que tener cuidado de no llamar la atención de alguien por acá atrás. Vamos. Vení. Caete enseguida. Holy shit. Ok. Esto es muy malo eh. Hay más zombies allá. El problema es que he pegado mucho. Y seguramente me voy a quedar sin estamina enseguida. Voy a poner los ginseng para acá arriba. No. Vienen dos más de ahí. Uf. Cuidado ahora eh. Y hay otro más adelante. Dos más adelante. Holy shit. Se me acaba de complicar todo. El calor boludo. Hay que secarse. Bien. Vamos a intentar hacer algo. Oh y hay otro zombie por ahí. Vamos a intentar perderlos por el bosque. Tampoco me puedo adentrar demasiado. Pero esos árboles son suficientes para cortar la visión con ellos. Ahí va. Hay que tener cuidado con la humedad. Me acabo de lastimar con un árbol. Fuck. Menos mal que no fue ningún... Ninguna pierna. Si hubiera sido una pierna... Estamos en la mierda. Ok. Creo que los acabo de perder. El tema es que deben haber más por acá. Hay que descansar boludo. Déjame ver si puedo matar a este. Justo es el brazo que pego. No puedo creer. Justo es el brazo que pego, amigo. No hay que hacer ruido. Vamos a quedar. Vamos a acá. No puedo creer. Ok, ok. Se quedó ahí. No secamos. No secamos. No secamos. Trapo de cocina. Voy a descansar. Mientras ese tablón... No. Ok. Ahora podemos llamar a alguno, ¿eh? Sí. Perfecto. Se cayó él. Con tal de que no venga más de uno a la vez... Podemos matarlos acá adentro, ¿eh? Estamos un poco a cubierto de la lluvia. Está bajando la humedad. Uf, boludo. Cuando vi que salieron un montón de ahí... No pasa nada. Porque... Corremos, los perdemos y listo. El tema fue... La lluvia. El cansancio que estábamos peleando hace un ratito. Esa acumulación de cosas nos podría... Nos podría matar. Después hay que dedicarnos a rebuscar y tratar de encontrar más raíces de estas. Que nos va a venir bien. Y qué pena haberme lastimado esto, ¿eh? Necesitamos encontrar vendajes. Tratar de conseguir un poquito de vendajes acá. Eso me está afuera. Hay un grupo afuera, ¿eh? Por acá anda caminando uno y estoy escuchando otro por ahí. O están abajo o están acá. Es que tengo miedo de que sean más de dos... Y me tengan encerrado acá adentro. Otra cosa por la que no quiero pelear acá adentro... Es porque tengo justo la mano... Con la que pego lastimada. Nuestra mejor arma sería empujar. Intentar moverme, a ver. Sí. Me está pegando acá. Ey, vení. Pasa que si le pego me va a escuchar aquel. Perfecto. Ese era... No era corredor. Se cayó solo el zombie ese, boludo. Menos mal. Me dio para pegarle ahí. Hay que tener cuidado de que no venga nadie de atrás. Vamos a matar a aquel. Son dos más. Eso. Vienen los dos juntos. Tres. Vamos. Necesito que te caigas rápido, ¿eh? Sí. Perfecto. Bien. Bien. Justo tiene que venirse una tormenta. Yo no puedo creer, man. Justo tiene que venir una tormenta. A ver, por ahora... Vamos a mantenernos acá. De chill. Lutear. Y en el momento que necesitemos ir a comer algo, vamos al vehículo. El tema es ahora avanzar hasta este lugar de acá adelante. Está entre los árboles. No te infectes, por favor. Bien. Que no tengo más para desinfectar. Decime que hay algo, please. Votas militares para desierto. No hay nada. Bueno. Estas vueltas militares están mojadas y además están a mitad de salud. Lo que me quedaría sería agarrar el vehículo y empezar a tirar hacia la casa de Ramón. No queda otra, ¿eh? ¿O está la herida? No han dado. Una locura fue haber sobrevivido a... A todo lo que pasó acá. No me esperaba esa cantidad de zombies insanas salir de adentro de ese... De esa puerta. Así que bien. Creo que nos vamos a movilizar. Esto lo descartamos. No hay absolutamente nada. Quedan un par de casas, cosas por ahí. Pero hay que evitar pelear con los zombies. Principalmente ahora en la tormenta. Lo que hay que hacer es agarrar el cuatri. Y movernos hacia la casa de Ramón. Que está... Uf. Está bastante lejos, ¿eh? Ah, está infectado, bueno. Bueno, no tengo nada con... ¿Qué dice? Desinfectarlo. Esperemos que no me cause ningún tipo de... De problema eso con el Dynamic Trights. Es un rasguño de... Por el árbol. Cuando estábamos corriendo allá atrás. O sea, zombificarme no va a poder. No creo que sea muy fácil de que te maten. Pero... Me imagino que tendrán la probabilidad. Al menos, mucho mayor probabilidad es el juego Vanilla en sí. Vamos a tener que ir allá, boludo. Espero que no caiga ningún zombie. Porque ahora no escucho cuando vienen por la espalda. Estos seguramente son los que me estaban siguiendo hoy. Voy a agarrar este y me voy a mover. Nos vamos directo a lo de Ramón. Voy a intentar llegar rápido allá. No, me acaba de dar sueño. Vamos a apurarnos. No vayamos a caer. Voy a ir con el HUD activado por el tema de la humedad. Hay que cuidarla. Mirá lo que es esto. No veo mucho por los árboles. Acá por donde es... Hay que seguir. Esta parte está rara. Por Valley Station. Espero que no me bloqueen el paso. Si me bloquean el paso, acá estamos jodidos. Vamos. ¿Era acá? No, no era acá. Más adelante. Bastante más adelante. Man. No se termina más el camino. Ahí hay una entrada. ¿Es por ahí? Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Fuck. Creo que es por acá. Espero que sea por acá. Porque la cantidad de zombies que vienen atrás es una locura. Vamos. Let's go. Ok. Salimos de la zona apretada. Vámonos. Vamos. 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 Vamos.